Acá está para el joven, para el joven que se le reían. Aprendió a saltar las hogas ya, eh. Gracias a Dios, ve cómo avanza todos los días. No hay que reírse nunca de una persona débil, señores. Nunca hay que reírse. Porque mientras trabaje tiene toda la posibilidad igual que los demás.